Oración de la noche Sábado Invocación inicial Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Aleluya Examen de conciencia Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido Reconozcamos sinceramente nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante vosotros, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen A los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos Que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Examen de conciencia Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido Reconozcamos sinceramente nuestros pecados Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Tú que has venido a llamar a los pecadores Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Himno En ti Señor reposan nuestras vidas En el descanso santo de la noche Tú nos preparas para la alborada Y en el Espíritu Santo nos acoges En apartadas y lejanas tierras El sol ha despertado las ciudades Amigo de los hombres Ve sus penas Y ensancha de tu amor los manantiales Vencedor de la muerte y de las sombras Hijo eterno de Dios resucitado Líbranos del peligro de la noche Al dormirnos confiados en tus brazos Amén Salmudia Ten piedad de mí Señor Y escucha mi oración Salmo 4 Acción de gracias Escúchame cuando te invoco Dios defensor mío Tú que en el aprieto Me diste anchura Ten piedad de mí Y escucha mi oración Y vosotros ¿Hasta cuándo ultrajaréis mi honor? ¿Amaréis la falsedad y buscaréis el engaño? Sabedlo El Señor hizo milagros en mi favor Y el Señor me escuchará cuando lo invoque Temblad y no pequéis Reflexionad en el silencio de vuestro lecho Ofreced sacrificios legítimos Y confiad en el Señor Hay muchos que dicen ¿Quién nos hará ver la dicha? Si la luz de tu rostro ha huido de nosotros Pero tú Señor Has puesto en mi corazón más alegría Que se abundara en trigo y en vino En paz me acuesto Y enseguida me duermo Porque tú solo Señor Me haces vivir tranquilo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ten piedad de mí Señor Y escucha mi oración Durante la noche Bendecid al Señor Salmo 133 Oración Vespertina en el templo Y ahora Bendecid al Señor Los siervos del Señor Los que pasáis la noche En la casa del Señor Levantad las manos Hacia el santuario Y bendecid al Señor El Señor te bendiga desde Sion El que hizo Cielo y tierra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Durante la noche Bendecid al Señor Lectura breve Deuteronomio capítulo 6 Versículos 4 al 7 Escucha Israel El Señor nuestro Dios Es solamente uno Amarás al Señor tu Dios Con todo el corazón Con toda el alma Con todas las fuerzas Las palabras que hoy te digo Quedarán en tu memoria Se las repetirás a tus hijos Y hablarás de ella Estando en casa Y yendo de camino Acostado Y levantado Responsorio breve En tus manos Señor Encomiendo mi espíritu Aleluya, aleluya En tus manos Señor Encomiendo mi espíritu Aleluya, aleluya Tú el Dios leal Nos librarás Aleluya, aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo En tus manos Señor Encomiendo mi espíritu Aleluya, aleluya Cántico evangélico Sálvanos Señor Despiertos Protégenos Mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos En paz Cántico de Simeón Lucas 2 Versículos 29 al 32 Ahora Señor Según tu promesa Puedes dejar a tu siervo Irse en paz Porque mis ojos Han visto a tu Salvador A quien has presentado Ante todos los pueblos Luz para alumbrar A las naciones Y gloria De tu pueblo Israel Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Sálvanos Señor Despiertos Protégenos Mientras dormimos Para que velemos Con Cristo Y descansemos En paz Oremos Guárdanos Señor Durante esta noche Y haz que mañana Ya al clarear El nuevo día La celebración Del domingo Nos llene con alegría De la resurrección De tu Hijo Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Bendición El Señor Todopoderoso Nos conceda Una noche tranquila Y una santa muerte Amén Antífona final De la Santísima Virgen Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies Las oraciones Que te dirigimos En nuestras necesidades Antes bien Líbranos De todo peligro Oh Virgen Gloriosa Y bendita Amén